La audiencia fue suspendida y con ello queda incierto el futuro del alcalde Esperanzino. Ello debido a que los magistrados de la sala penal de apelaciones se encontraban de licencia y por ende, la audiencia se tuvo que suspender. La audiencia ratificaría y revocaría la sentencia de cuatro años de prisión suspendida que tiene el burgomaestre Daniel Marcelo. Cabe indicar que de los magistrados que integraban el colegiado, solo una se encontraba presente. Soy alcalde de La Esperanza. Primero que no conozco a ninguno de los miembros de la sala. Y segundo, ningún familiar de una de las jueces que ustedes manifiestan trabaja en La Esperanza. Entonces yo no sé. Es que yo no conozco. ¿Y Chavimochica es La Esperanza, la municipalidad? Bueno, pues esa es la opinión. Al final quien va a resolver es el Poder Judicial. Mientras tanto, el funcionario se mostró confiado de salir a Xuelto en este proceso. Dije la fecha. Igual, ¿no? Nosotros seguimos confiados en que se va a hacer justicia. La resolución de la sentencia para nosotros seguimos manifestando que ha sido arbitraria, ¿no? Porque los indicios con los cuales nos sentencian, la verdad que no se ajusta a la realidad, ¿no? Entonces por eso que confiamos, pero ya es decisión pues de la sala, ¿no? Que ha manifestado que se va a reformar la audiencia. Cabe señalar que al burgo maestre se le acusa por haber favorecido al consorcio agroindustrial Don Demetrio en una licitación para el abastecimiento del programa Vaso de Leche en el año 2012. Gracias. Gracias.